Llegó el lechero, decía la gente, a como el litro, a 1.20. Ay, lecherito, no te vayas a tardar, que no comprendes que me hace desesperar, llegó el lechero. Decía la gente, a como el litro, a 1.20. Ay, qué bonito se baila este ritmo tropical. El lecherito, vamos a bailar. Llegó el lechero, llegó gritando. Agua, leche. Llegó el lechero, llegó bailando. Ay, lecherito, no te vayas a tardar. Que no comprendes que me hace desesperar. Se va el lechero. Se va gritando. Agua, leche. Se fue el lechero. Se fue bailando. Leche, agua. Leche, agua. Y más leche, oiga. Leche, agua. Y más leche. El lechero. Llegó el lechero. Tienes. Tienes. Tienes.